¿Por qué me están castigando a mí? Por el solo hecho de estar casada con un inmigrante. Indignación y enojo invaden a Jennifer al pensar que no recibirá la ayuda económica del gobierno, esto a pesar de que es ciudadana estadounidense. Se me hizo injusto la manera de que, cómo decidieron quién y quién no puede recibir ese dinero. Y más decepción siente al enterarse de los casos de Sebastián y Estefanía, quienes no viven en Estados Unidos y cada uno ya recibió el estímulo económico. No sabía por qué tenía ese monto en mi cuenta y me puse a pensar que podía ser tal vez un error del sistema o tal vez un error de alguna transacción. Ni Sebastián ni Estefanía son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Ambos viven en Ecuador, pero el año pasado trabajaron en Estados Unidos con una visa J1. Y quienes cuentan con una visa temporal como la de ellos, en la mayoría de los casos no son elegibles para recibir el cheque. El formulario que yo llené es el 1040, que es para residentes de Estados Unidos. Entonces yo quedé registrada como residente. Dice este abogado que es un error muy común que cometen los titulares de visas y otros que no son considerados residentes ante los ojos del Servicio de Rentas Internas o IRS, y que esa es probablemente la razón por la que recibieron el cheque. La verdad sí sentí un poco de tristeza, pero pensé en que si no califico debo devolverles el dinero. Esta abogada de inmigración señala que algunos cheques han llegado a manos de personas con un número de seguro social, pero sin residencia legal, que tampoco califican para la ayuda, y advierte que podrían ser cuestionadas por autoridades de inmigración en un futuro. Seguramente vamos a ver como parte de formularios y también entrevistas que este tipo de investigación se va a hacer conforme van pasando los meses. Si el IRS detecta el error, tiene hasta dos años para pedirle a las personas que lo recibieron que lo devuelvan, y puede cobrarles multas e intereses. Si tiene alguna duda sobre su elegibilidad, debe consultar a un contador de confianza. Para información sobre cómo regresar el cheque o depósito directo a su cuenta, visite IRS.gov. Desde Denver, Colorado, Priscila Cabral Pérez, Primer Impacto.